Pues a nombre de todo el equipo que hace posible la producción de Contraportada de Carlos Loret Yo soy Héctor Herrera Ruiz, le deseo que tenga muy buena noche, muy buena suerte Y un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una buena costumbre en radio Presentó Contraportada con Carlos Loret de Mola Sintonícenos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde Solo aquí en Estéreo 91 Una buena costumbre en las noticias Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Estamos en La Noche es Tuya No te vayas Y yo creí que iba a gritar, thank God it's Friday o algo así, pero no va ¿No? Thank God it's Friday night Friday night, a ver ahí Thank God it's Friday night Thank God it's Friday night Bueno, pues muy bien, gracias por estar con nosotros Este es La Noche es Tuya Hoy es viernes ¿Qué número, tío? Viernes primero de agosto Vamos a empezar 2014 con el programa número 150 Así es Yo oigo que nos estamos chispeando, pero Hola, hola Pues parece ser que andan los rayos aquí a la vuelta y vuelta aquí de la torre Nos da mucho gusto que estén con nosotros Hoy estamos transmitiendo en vivo como siempre, pero ahora con público Así es de que esténse pendientes por todo lo que va a salir Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por la vuelta Ya estamos planeando también lo que van a ser los tours gastronómicos de todas partes del mundo Para que se nos haga de perdida ya después, ¿verdad? Un canapecito o algo así ¿Verdad, tío? Algo, algo, hay que echarle como quiera al estómago para que no rechine Así como vamos, vamos a empezar a saludar Muy buenas tardes, muy buenas noches Aunque ya están habladitos Muy buenas noches, tío Muy buenas noches tengan todos ustedes Es un placer estar aquí este viernes en el que amenaza lluvia Por todos lados Y va a estar el programa muy bueno Qué bueno que nos están escuchando, qué bueno que estén con nosotros Y aquí estamos para servirles Y no nos vamos Maggie, ¿dónde andas? A ver Aquí estoy Eso Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la noche es tuya Nada más Estamos aquí en el piso 15 del río Grande Plaza Thank you, Maggie Invitadísimas Felicidades ahí por tu amiga, ¿no? Estamos viendo ahora una boda Una boda se casó En línea desde Las Vegas Pero ¿qué no dicen que ahí las bodas no cuentan? No, sí cuentan ¿Sí? Les dicen Pero bueno Pues ya le tomé la foto Muy bien Pues felicidades ahí a la amiga que se está casando allá en Las Vegas Muy bien ¿Ahí andas, Juventus? Sí, muy buenas noches, aquí estamos Buen viernes Muy... me encanta el clima Ojalá si llueva Tenemos varios, varios temas preparados por ustedes el día de hoy Muchos saludos a todos los que están del otro lado allá en el piso 15 A todos los que nos están sintonizando ya sea por el radio o por el internet Estamos aquí nuevamente para servirles con su programa La Noche es Tuya Y espero que disfruten el programa ¿Cómo están allá todos? Fíjate que muy entretenidos porque pues estamos aquí con una vista casi casi de 360 grados Y ahí andamos corriendo de una ventana a otra viendo pasar el agua Y definitivamente estamos en una horqueta Ahorita les doy la vuelta Empezó llueve y llueve aquí cerquita de donde está la aduana del puente 2 ahí del lado mexicano Acá todo el norte, allá se ve todavía el norte de Lareo, Texas Y cuando estábamos esperando que nos cayera el agüita aquí que volteamos Y ya después del puente negro para allá ya está el aguacerón O sea que aquí nada mi amigo No pasó Nos sacó la vuelta Pero bueno, qué bueno que tienes buenos temas Ahí Arturo, felicidades al tema de ayer De veras aguantaste como los meros machos Muchísimas gracias Y les gustó a la gente Te digo que es una muy buena comunicación La de los chavos con esta generación tuya, la X y la Y Para nosotros que pues sí, ya agarramos la onda de que hay que entender No hay que imponer No queremos que los chavos sean como los que fuimos nosotros Pues no tienen ya ni medios ni cómo Quiere uno que anden jugando los trompos y todo eso Y qué onda aquí, el trompo dónde se prende o qué Onde el riser Oye, no le has bajado el software o qué Entonces, ahí vamos poco a poco para irnos alivianando Gracias Arturo Está con nosotros también Esther Tobar ya de la casa Bienvenida, gracias por estar con nosotros Muchas gracias, buenas noches a todos Buenas tardes, buenas noches A todo Laredo, Laredo Texas y todo el público que nos está escuchando Todos los radioescuchas Y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en Arcanaza En sintonía con Estero 91 Un saludo para los que están en cabina Y para toda la gente de Nuevo Laredo, Arturo Maggie, muchas gracias por su invitación Tío, buenas tardes Muchísimas gracias Esther Bueno, pues ya no te presentamos como invitada Ya eres de la casa Ahora vamos a con Esther, con el tío Pepe, ¿qué creen? Está atorado en el tren Es la primera vez que sale el chavo Nomás tiene 38 años viviendo aquí Pues no sabía, ¿verdad? Yo creo que él fue el que inventó en el Laredo Junior College Ese de que ibas a las clases de inglés Y llegabas y te decía el maestro Oye, ¿qué pasó otra vez tarde? Dijo, no hombre, es el tren Bueno, pues ni modo Y al día siguiente, lo mismo Oye, ¿qué pasó? El tren Pues vente por el paso a desnivel Dijo, no hombre, el tren de vida que llevo Me desvelo mucho Por eso llego tarde Pero vamos a hablar Ahora me estaban poniendo ahí en el póster que hicimos de la tertulia bohemia No faltó quien dijera que estaba mejor Como se le decían en las vulcanizadoras Que se les decía agarrar la jarrota Allá Sí Y este Pero no, sí, está el ambientazo también ahí en las vulcas Muy buena Me encantan los pósters que ponen en las vulcanizadoras Nomás a ti te han de gustar Yo creo que sí, ¿verdad? Pero digo, ¿cómo? No, 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 pero espérate Espérate, Arturo No todos los pósters son así como la gente O ustedes se los están imaginando ahorita Porque yo tiene, hace algunos añitos Por medio del consulado mexicano De aquí de Laredo, Texas Fui invitada para participar en las fiestas de La ceremonia del grito, ¿verdad? Ah, muy bien Entonces, tuve bastantes patrocinios Y fueron de gente de vulcanizadoras ¿De veras? Y claro, aquí estaba mi póster No, me digas Y lo fuimos a pegar Sí Pero así como los pósters de vulcanizadora No, claro que no No, pues ahí está, Esther Pues, ¿cómo nos quedas mal? No, 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 espérate Y tenías, digo, la oportunidad de haber inmortalizado Mi póster era mi fotografía Así como lo presento de la dama del boleto Philly No, no, estoy de acuerdo Pero ya hay una regla oculta De que si va a haber un póster para vulcanizadora El, el, ¿cómo se llama? La etiqueta Es, este, está ya bien, bien Sí Sí, mira, imagínate tú Como la dama del bolero sexy De top, dos pañoletas, ¿me entiendes? Así terciadas Tipo bikini Y luego una, este, ¿cómo se llaman? Estas las que se ponen las mujeres para entrar Bueno, pues que se dan mucho allá en el sur Que acá, el chal Ah, sí Un chal Un chalo reboso De bolitas Muy bien, Magui Este, acá tipo taparrabo, ¿me entiendes? Tus chanclitas, eso sí Para que, porque ya ves que no Para otro tipo de, para otro tipo de, de mujeres muy jóvenes Yo soy una dama, yo no puedo hacer eso Es que, por eso te digo que el hecho de que se fuera tu foto a la vulcanizadora Sí ¿Estás rompiendo la regla? Era nada más mi, lo que es de mi cara hasta el torso Muy bien Solamente No, 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 no Deben de haber estado bien confundidos ahí en la vulcanizadora Que, ¿cuándo le traemos flores? Porque han de haber creído que era alguna, alguna estampita de esas para, perfectamente, muy bien La Virgen Bueno, pues total, que también nos están escuchando ahí en las vulcanizadoras A las cuales les mandamos muchos saludos Esperamos que haya muchas desponchadas el día de ahora Que más que nada, yo creo que ya están cambiando llantas por el calorón que hacen O que están ya medio, se acaban más fácil Silia, hacen llegar, por favor, el micrófono a Don Pepe Buenas noches, ¿cómo están? Don Pepe Nator Bien preocupados, Don Pepe Estábamos platicando de usted ahorita antes de que llegara De que, pues el tren, pues tiene usted mucha razón Ha de haber sido una sorpresa Pues nomás tiene 38 años viviendo aquí en Areo Sí, no, 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 lo que pasa es que No sabía que estaba ahí Sí, lo que pasa es que yo no uso la ruta que tú me vas a decir Nomás espérame tantito Sí Vamos entendiendo Y ahí está el detalle, ¿verdad? Sí Atorado en el tren Así es, pero la ruta que utilizo es más corta normalmente Nomás que hoy tocó la suerte del tren, total que no pasa nada Aquí no pasa nada, hijo Cabezón, o sea, demostrado que no puede llegar temprano a ningún lado No, a ningún lado, no, aquí Magui, arréglame eso, por favor No, hombre, se atoró ahí el tren, hombre Desafortunadamente, sí Le doy la razón Debería utilizar la otra ruta Por sentido común, nada más que se hace un hábito Y que ese hábito, pues lo tenemos que romper, es todo Y ya Arreglado, Matamoros Como quiera, vamos a arreglar una llamada con Google Te puedo apostar lo que sea que no es más corto Bueno, y si digo que me gusta más, ya me dejas en paz Claro que sí Muy buenas noches a todos ustedes Qué bueno que están acompañándonos aquí en La Noche Estuya Como ya tenemos varios viernes Desde el piso 15, con esta excelente vista El que quiera venir, pues ya sabe, está invitado No, ya no No, está invitado, no lo estamos esperando Como dijiste tú, no lo estamos esperando Pero está invitado el que quiera venir Claro que sí Que se dé la vuelta Por cierto, saludos a don Víctor Lerma Que nos dijo ahí que está esperando Que lo invitemos a algo así De tipo de Belinda y esas cosas Ah, sí Que es de Belinda para acá Sí, jovenazo Sí Sí, pero hay que preguntarle que Belinda no vaya a ser Yo también le dije A lo mejor es alguna entenada de allá de los 54 Algo así Pero le digo, no le hace Pues aunque sea Belinda La ponemos acá romanticona Pero la vista está impresionante, de verdad O sea, vienes para acá y te quedas Este, con refresco de cola Han onadado Este, y la verdad es que está muy muy bien Está el tío camarada Está preparando sus credencialotas aquí ya Sí, se pueden tomar la fotografía de cuerpo completo Para su credencialota Así es de que si quieren venirse a dar los datos Para que se le pueda programar Y aparte pues aquí está gente Ya llegó, el ambiente está bueno Ya llegó, ya llegó Sí, no, bueno Al principio nos dan oportunidad Para presentarnos Ahorita vamos a estar Con Filosofía y Letras con Maggi Así es Platicar un poquito acerca de lo que es Cántale a la noche Ahorita no creas que Sing it to the night Yeah, singing to the night Y que fue lo que Un día como hoy Que está bien cortito Pero bien conciso Así es de que Vamos a darles oportunidad Que llegue la gente que viene para acá Que está atorada en el tren En el agua En el puente Bendito sea Gracias por remacharlo No hombre, no, no, no Así pasa Muy amable Muy amable Así pasa Y más con gente nueva Que no tiene tiempo poco De vivir aquí en Arenda Perfectamente, muy bien Entiéndame usted Maggi Este Déjame que se me pase la contrariedad Y ¿Cómo andas para Filosofía y Letras? ¿De veras? Bueno, pues Vámonos con Filosofía y Letras Fiambrera Cestón o caja Para llevar el repuesto De cosas fiambres Cacerola Ordinariamente cilíndrica Y tapa bien ajustada Que sirve para llevar La comida fuera de casa Es una fiambrera Fíldoras dramaticales Este, esta, aquel Y similares Con o sin acento No lleva acento Cuando a lo que te estás refiriendo Se encuentra seguido Inmediatamente O en la misma oración Del pronombre Lleva acento Cuando el objeto Persona o lugar Se encuentra Atrás del pronombre Por ejemplo En una oración Antecesora De donde estás usando La palabra Este o aquel Las únicas excepciones Son esto, eso, estos Y estos Que nunca se acentúan Hay una particularidad Con este Hay que fijarse Que esté en contexto Y que se esté En qué contexto Se esté utilizando Ya que cuando no lleva acento Puede referirse A una dirección cardinal El oriente Es muy fácil Identificar estas situaciones Por ejemplo El sol sale Todos los días Por el este Que viene siendo el oriente Ahí no se acentúa Cuando se acentúan Funcionan como pronombres Cuando no se acentúan Funcionan como artículos El apellido de la noche Cárdenas Cárdenas es un apellido Bastante frecuente Y repartido por España Procedente del topónimo Cárdenas Nombre de una población De la Rioja Cuyo étimo es de latín Cardinus A su lado El cual procede a su vez De Cardus Cardo Por el color de las flores De esa planta Las Cárdenas Aprobaron su hidalguía Ante la Real Chancillería De Valladolid En México Destacó la figura De Lázaro Cárdenas Militar y político Fundador del PRI Personaje de gran importancia En la vida de su país Esto fue Filosofía y Letras de Magui Por su atención Gracias Mil gracias Magui Gracias Y adelante Tenemos una llamada Sí Bueno Sí Buenas noches Buenas noches Habla Augusto Pastrana Muy buenas noches Augusto ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Pues aquí saludando Pepe y Arturo Felicitar a Arturo Por su programa Y es muy ameno Pasa muchas cosas Muy interesantes Ayer precisamente Estábamos reunidos Unos amigos Camaleones Es del club Camaleones Y he estado platicando Precisamente de ustedes Bueno Ok a ver Pepe Ahí está Disculpame Augusto Cerramos todo Para poderte escuchar bien Oye muy bien Y que les parece A los amigos Camaleones No son el equipo Este de Bicicleta Sí Bueno Somos de bicicleta Y de Ascenso altino Escalada Kayak De todo Le damos un poco No somos expertos Pero nos gusta mucho Ese tipo de De deportes Y pues Lo practicamos No muy seguido No es profesional Esto Es además Amateur Y de diversión Oye pues un saludote Augusto Gracias por llamar Hace rato que no Te escuchaba Me da mucho Mucho gusto Que estés bien Que estés entero Y que estés pues Con este grupo Camaleón Oye Sí No claro No pues aquí También desde hace mucho Quería marcarles Pepe para saludarse A los dos Y pues Muy buenos comentarios Arturo Tiene muchos amigos Saquelo Bolaredo Y se acuerdan bien De Arturo Y de ti también Pepe Muy amables Gracias Muchas gracias Diles que Pepe Ya está planeando Pagar todo lo que se debe Allá Ya para poder cruzar No hombre ya sé Si se extraña No A Pepe lo extrañaban En la música Así como mi hermano Que ya casi no viene No toca para acá Este El grupo Musical Instrumentaciones Que tuvo muy buena temporada De música y de ambientación En las fiestas Así es Un grupazo Sí Con el tremendo Miguelón Y con mucha más gente Elisa David Oye Augusto Pero tú Tú no le haces a la A la música A la música Pues mira Yo le intentaba Pero siempre Nunca me aprendí Una canción completa En la guitarra Eran puros pedacitos Pepe se acuerda Pues tú también En alguna ocasión Ahí en casa de Memo Y de Jorge Del Valle Estuvimos Echándole Gritos A la cantada Porque yo no cantaba nada Ahí iba a veces Leonardo Y Gerardo González Juaristi También Entonces Ahí nos juntábamos Y echábamos Una bohemiada Muy padre Pepe se acordar Tú también Claro que sí Claro que sí Oye Augusto Dice No le hacía la música Pero era bien música No cantaba Sí tocaba un poco La guitarra Y me gustaba cantar Me gustaba la farándula Pero Hay gente que se le da Y a mí no se me dio Jamás Pero lo hacía Con muchas ganas Oye Augusto A mí también me encantaban Las bohemiadas Y ahí andábamos Y en serenatas Y todo eso Me quitaban las maracas Porque las desafinaba Y nomás ahí imagínate No tenía Ni una gracia Para la música Pero Pero el ambiente Es padrísimo Con Poncho Peredo Homero Ramírez Cómo no Ah también iba Poncho También iba Poncho Ahí a las reuniones Y no Pues excelentes cantantes Poncho Este Leonardo Pepe Era el que no le Le llegaba mucho Pero luego ya se compuso No es cierto Me perdí ¿Vamos poniendo? Sí no Todos muy padres La pasábamos muy padre Manuel Martínez También A ver ¿Cuándo nos juntamos Pepe? Pues ya todos Estén de aquel lado Nada más Yo soy el único valiente Que sigo acá Oye de veras Cualquier día de estos Hacemos aquí un evento Y conmemoramos Si se merece La medalla de honor La por por fa De veras No no Augusto Ya sabes que estás Invitadísimo aquí al programa Y también este Ya sabes que en lo personal Estás invitadísimo A la casa de honor Claro que sí No hombre yo sé Pepe Acá los queremos mucho Los apreciamos bastante Y este Y pues no hombre Cualquier Cualquier momento Que haya oportunidad De ir Gracias a Dios Hay mucho trabajo No nos podemos mover Estamos trabajando Gracias a Dios Este Y pero en cualquier momento Ahí los podemos Dar la vuelta Hacer un tiempecito Claro Claro que sí Se me antoja subirme Pero este Allá al edificio Y ver la ciudad Que se ve muy padre Se ve muy muy bien Acá lo subimos Aquí lo más alto Es el Palomar Y también se ve bien bonito De ahí Para estar a nivel A nivel de Ojo de pájaro Gracias Augusto Te lo agradezco Muchos saludos A toda la gente De allá Este Y pronto esperamos Verlos de este lado Obviamente un saludo A toda tu familia Augusto Ya sabes que se les aprecia Y se les quiere bastante Igual que a A tu señora madre No muchas gracias Igualmente Ya sabes El aprecio que se tiene De tantos años De conocernos Y el cariño Que Que les tengo Pues Es este Hermanos Gracias Augusto Puedes pasar por la despensa Ahí a Estario 91 Ya sé Parece que están pagadas Toda la gente Que habla Y habla bien Del programa Oye Dijo Puedes pasar por la despensa Agárrala Dijo No a que la dejen Si Pásala a dejar Gracias Gracias a Dios Si ha habido mucho trabajo Y ahorita Si ya no necesitamos despensa Pero hace unos años Si les teníamos que pegar Nos mantuvieron a raya Pero gracias a Dios Gracias a Dios Ya pasó la crisis económica Gracias No quiero echar goles Pero gracias a este municipio Se ha ido activando Estoy invirtiendo mucho A nosotros los constructores Nos está favoreciendo Si se ha repartido La chamba Entonces Fueron Felicitaciones A esta administración A Carlos Lo bueno y lo malo Hay que Hay que mencionarlo Gracias Augusto Vamos a un corte Vamos a un corte Y regresamos Gracias Bye Estéreo 91 91.3 Una buena costumbre en radio Radio XHNOEFM 91.3 Estéreo 91 Con 50 mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Polonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulitas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulita Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio y Televisión Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Estamos en La noche es tuya No te vayas Hola yo soy Pepe Y yo soy Toño Las empresas pequeñas Medianas y grandes Como la de Lucía Genera nueve de cada diez empleos Y bienestar para muchas personas Familias y empresas Yo pagué los estudios De mi hijo Solo las empresas formales Grandes, medianas y pequeñas Pueden generar el crecimiento Y bienestar que necesitamos CIRP Radio y Televisión mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas El señor Robles El señor Robles necesita un análisis detallado De oportunidades para poner su propio negocio De comida Así que entró a la página del INEGI Y encontró datos que lo ayudaron a tomar decisiones El señor Robles encontró la información correcta En el lugar correcto En el INEGI Todos podemos encontrar cerca de cuatro millones y medio de establecimientos Y conocer datos sobre sus actividades comerciales Ingresa a INEGI.org.mx y compruébalo INEGI Conociendo México Hola, soy Lucía ¿Sabes qué son los derechos de las niñas y los niños? Nuestros derechos son como un escudo que nos protege Para crecer libres y seguros No importa qué tan diferentes somos Todos los niños tenemos derecho a ser felices y respetados Acércate a la CNDH y conócelos Los derechos de las niñas y los niños son un compromiso de todos Significa poder demostrar mi mayoría de edad Significa poder identificarte como mexicano Significa poder decidir quién gobierna Si tu credencial para votar significa mucho para ti Revisa los recuadros del reverso Si no hay un 15, renuévala ya Porque no la podrás usar como identificación oficial ni para votar Si no tiene números, la vigencia está en la parte de enfrente Contigo, México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE ¿No puedes dormir? Aprovecha La noche es tuya Acompáñanos Bien, ya estamos de regreso Gracias por venir a dar la vuelta Gracias por esas llamadas de teléfono que parecen arregladas No, hombre, si tuviéramos con qué pagarlo Pero bueno Vamos a ver, a ver si les puedo dar voz Muchachos Señor Georgie, buenas noches Buenas noches a todos Qué bueno que están una vez más con nosotros Disculparán la tardanza Pero aquí Dime qué fue el tren El tren de vida de Pepe no No, este En mi caso fue por situaciones diferentes Y si está lloviendo por allá por donde tienen ustedes su casa Gracias Que sigue siendo la mía Este Y si está fuertecito el aguacero Aquí es el único lugar que creo que no No, no, no Aquí estábamos De veras Y se vio allí donde cambió el suelo donde estaba cayendo el agua Pero con violencia En el puente número 2 Dije, no, ahorita va a pasar el agüita por aquí Luego se vio el norte allá completamente oscuro Y en un ratito, en tres minutos Estaba del otro lado del puente negro Le dije, qué onda aquí, no pagan el agua Y a la altura de la 35, a la altura de lo que es Walmart Sí De eso de que los limpiadores a todo lo que da Porque Mira, hombre Pues ahorita estamos viendo para allá para donde está Lo que era el hospital de la Merced allá en las lomas Ahí se está ya negreando y ya están los rayecitos por acá Sí, sí hacía falta una agüita Sí, cómo no Como dicen, ¿no? De pérdida de aplacapolvos Sí A ver, tío Sácame de una duda Echáles, ¿por qué? Ahí está, perfectamente Muy bien Ya están identificados Porque luego empiezan a hablar Y no les entiende uno Cierto Muy bien Bueno, pues ya Estamos los que debemos de estar Gracias ¿Sí saludaste, Jorge? Sí, ¿verdad? No me acuerdo Pero ayer sí Hoy los puedo saludar de nuevo Salúdanos de vuelta Claro que sí Muy buenas noches Bienvenidos Y el día de hoy El día de hoy Pues vamos a divertirnos Es viernes Es día de pasarla bien Bohemia ¿Con el tema de qué? Bohemia, tertulia Tertulia, bohemia Me gustó mucho lo que mencionaste De lo de la tertulia Cuando estábamos atorados Ahí cuando no sabíamos cómo nombrarlo Y esta es una tertulia bohemia Se juntan dos situaciones Que vamos a mencionar ahorita Vamos a ver qué significa Y este Vamos a salir de dudas Un saludo Es Ramón, ¿verdad? Ramón Ramón Aviña Hizo un comentario ahí De lo de las Por eso estábamos enfrascados Con lo de las Vulcanizadoras Dicen, hombre No se enojen Es Guasa No, si acá también ¿Cuándo hemos estado serios nosotros? Este Es Guasa también Y este Ricardo Garza también No dice que este viernes Pero cualquier viernes de este Nos cae Gracias como quiera Por estarnos escuchando Gracias por seguir el El programa Muy bien Vamos a platicar Ahora sí siguiendo Con el programa Vamos a entrar al tour gastronómico Hoy Ah, y para los que Preguntan Por Por Patita Está de vacaciones Está de vacaciones Patita Pero la esperamos Muy pronto Por eso Ya ahorita El tour gastronómico Pues ya no No importa Porque antes lo hacíamos Para hacer que se le hiciera Agua a la boca Para el efecto Sí Ah, sí Adelante Luis Adrián ¿Estás en línea? Así es Hola, hola Arturo Hola, hola Magui Giorgi ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias Qué bien Este Pues me iba a caer hoy Pero chinchero El drive se me fue Entonces no puedo ir ¿Qué venías en algún helicóptero O en algún avión? Sí Casi, casi Hombre No, mi papá Mi papá tuvo otros compromis Y no me pudo llevar No, pero lo importante Es que estés ahí En línea Luis Adrián Te agradecemos mucho La llamada Y el saludo No, hombre Nos hubiera encantado Que estuvieras aquí Con nosotros Hoy Más que Este Presentación Y eso está Se está poniendo sabroso La tertulia Que ahorita vamos a explicar De lo que es Pero es una Pasársela bien aquí Entre cuates Platicadito Y ahorita nos empezamos A poner ahí Bohemios Con la No, hombre Sí te entiendo Con los trenitos Y la vista Y todo ha de estar Pero ni mandado a hacer Fíjate que sí Aunque queramos Hacernos de la boca chiquita Sí está bruto De veras La vista Están viendo Cómo se está yendo El agua para todos lados Menos aquí ¿Qué está pasando? Yo sabía de edificios altos Que tenían para rayos Para que no te Me entiendes Que te hicieran Ellos los rayos Pero no sabía Que edificios Que evitaran El agua Igual si te toca Si te toca El diluvio universal El segundo diluvio universal No va a pasar nada Ustedes van a ver Que nos morimos todos Primero Aquí vamos a ver Pasar todo el animalero Y nosotros aquí Exactamente No, muy bien Adrián Pues digo No es la última Aquí vamos a estar Ya sabes Y durante la semana Como lo comentamos Aquí En los programas regulares Participar en lo que es El tema general Pues también es Es buena idea Ya sabes Que están invitadísimos No, hombre Muchas gracias Muy bien Y ahorita en un ratito Vamos a platicar Acerca de Cántale a la noche De lo cual Amablemente habías Aceptado ser juez Eres juez No tan corruptible Como el tío camarada ¿Verdad? Pero este Empiezan en noviembre Ahí vamos a platicarlo Ahorita Cómo va a estar Para que la raza Se empiece a alinear Pueden ir juntando Tú sabes que estamos apuntados Sí Para el tío Sí Mira es que Estaba muy de repente ¿Me entiendes? Y pues la gente Tiene que juntar dineros Para el tío camarada Porque es exactamente Corruptible Pero no por cualquier cosa No, no Pues sí Y según los rumores Cobra bastante caro Para dejarle Apuntarse Qué bárbaro Tío camarada Como Sí, no, no No les hagas caso Me tú diles que sí Pero no le digas cuándo ¿Cuándo? No, pues está bien Ayer no salimos De las dudas ¿Verdad? De quién eran las canciones Y de que A todos diles que sí No les digas cuándo Bien enredados Pero bueno Oye Arturo ¿Y escuchaste el disco? Lo tengo en Voy yo creo que en la 3 Fíjate Luis Adrián Porque por una cosa Por otra No hemos podido Tener 45 minutos Sin hacer nada Antes de que me gane El sueño Pero lo que he oído Bastante bien No, pero muchas gracias Vamos por más Inclusive Algo me comentó Magui Que he de haber estado En el momento En que el hombre Bloquea con el hipotálamo La voz de la mujer Porque le cansa El cerebro al hombre Y no le hice caso Algo me dijo De que O ibas a venir Y nos ibas a hacer algo O podíamos usar Las canciones Para entrar y salir Al programa Algo así Ahí me explicarás tú después Claro que sí Aquí estamos apuntados A cualquier cosa Ya sabes Gracias Luis Mucho saludarte Aquí estamos Saludos a todos Pásensela suave Saludos a tu papá Pendientes Claro que sí Bye 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 Ok Y gracias Patita Ay Pati está pendiente Está escuchando Así es de que Este Gracias Gracias Habló la señora Santos Dice que no mencionaron A un excelente integrante Que estaba también En instrumentaciones Y es Gerardo García Cano Gerardo García Cano Estuvo en instrumentaciones Sí señor Gerardo García Cano Y tienen toda la razón De hecho Ah y dice que Cuenta que pasaban Unos ratos muy A menos en su casa En casa de la señora Santos Sí Oye mira Gerardo García Cano Instrumentaciones Se hace de dos grupos Y Gerardo era Pertenece a uno de sus grupos Ajá Pero Gerardo siempre fue la persona Que le daba la dimensión Desconocida No no Le daba la dimensión De De A los ensayos Vaya Le daba el valor La seriedad Y la seriedad De hecho Yo siempre he dicho Que gracias a Gerardo Fue que nos hicimos Ese Ese Hábito de ensayo Tan fuerte que teníamos Nosotros ensayábamos Todos los días de la semana Todos los días Y nada más dejábamos de ensayar Cuando tocábamos Y los domingos Pero gracias a Gerardo Y a su De verdad A su A su tesón De decirnos que teníamos que ensayar Y tiene toda la razón la señora Gerardo estuvo Dos años con instrumentaciones Y después pues Como ya sabemos Ahorita anda Que barro Ahí anda en Suiza En Austria En Alemania Y está teniendo bastante Bastante éxito Gerardo Y cabe mencionar En el género en el que anda Así es Es en la ópera En la ópera Que no es algo sencillo Y pero Gerardo Como lo dije Cuando lo entrevisté Que hace tiempo Pasamos la entrevista Por aquí Es una persona Que tiene mucho Mucha dedicación Es un profesional Del PAPA De verdad Es profesionalísimo Y además Arturo Que es tesonero Yo le admiro Yo le admiro mucho Una cosa Arturo El resultado Está en la prueba De lo que estás diciendo Pero mira Te voy a decir una cosa Su familia No tenía recursos económicos Apropiados Para por ejemplo Para mandarlo A estudiar A Europa Él se fue a Rusia A tomar Clases De música Allá Y Gerardo Por medio De trabajo De estudio Consiguió becas Le echó ganas Y se fue prácticamente Sin dinero A estudiar Y eso es una cosa Que me da mucho gusto Poder contar Como un amigo Como él Porque te da un ejemplo Y te enseña Que las cosas se hacen A pesar de todo Y si se pueden hacer Entonces Gerardo Imagínate nada más Ese recuerdo De saber que el grupo Que iba a tocar A tu graduación A las bodas A las fiestas Cambios de sexo Muertes de suegras Todo eso Pues uno de los Aparte de que todos Los integrantes De una forma o de otra Siguieron su vida Pero el hecho De que uno de ellos Esté triunfando En Alemania En la ópera Y te voy a decir Una cosa Arturo Se me hace que Yo siempre decía Que teníamos Una combinación Así bien especial Porque de todos Aprendimos algo En el caso particular Éramos una De verdad Éramos una familia Porque nos veíamos Te digo Pues pasan más tiempo Muchísimo tiempo juntos Pero de todos Se aprendía algo Y haz de cuenta Que algo que nos movía Todos precisamente No era nada más La música Sino que teníamos Nuestras carreras Arturo Todos y cada uno De nosotros De los integrantes Originales Del grupo Sacamos nuestras carreras Y me da mucho gusto Saber que gente Que ya no está En la música Como somos La gran mayoría Hemos de todas formas Hemos tenido éxito En algún otro lado Unos más que otros Pero igual No nos O sea No nos dimos por vencidos Una vez que se acabó El proyecto de instrumentación Claro Y se sigue Gerardo En su caso particular Tiene bastante éxito En la música De la ópera Pero cada quien Empezó a hacer algo Y le seguimos Echando ganas Es impresionante El escuchar Donde anda Y saber Que estuvo Aquí Y que no O sea Hay que tener Más cuidado Con lo que A lo que estamos Expuestos Apreciarlo Porque hasta ahorita Dices tú Qué bárbaro O sea Era muy bueno el grupo Pero si te das cuenta De las capacidades Que tiene cada quien Y dices tú Sabes que no No era bueno Era excelente Y se nos pasó No y Bueno Creo que todo Tiene un ciclo El ciclo que tuvimos Yo se lo agradezco Mucho en lo particular Y sé que Mis compañeros de grupo También así Lo expresarían Pero yo le Yo le agradezco Mucho a la gente De verdad Lo que nos Nos favorecían Nosotros nos divertíamos Bastante con la gente En realidad Los invitábamos A que se divirtieran Y que todo el mundo Se divirtiera Y gente como Poncho Pereira Arturo Como el grupo Expreso Fueron gente Que nos motivaron A hacer cosas Y otros músicos Siempre dijimos Que había mejores músicos Que nosotros Pero como le agarramos De poquito a todo el mundo De las cosas buenas Juntaron lo bueno Exactamente Pudimos hacer algo Y la gente nos favoreció Y eso Eso Lo guarda uno Como un recuerdo En tinta indeleble De verdad En la memoria Pues vaya En esta noche De Bohemia Y Tertulia Saludo A la gente Que hizo esa música Bonita Y que hizo que Las graduaciones Y bodas Fueran muy muy diferentes Y hicieron que La gente participara De esas bodas Y recordamos Varias De que La música Y la ambientación Que hacían Les llaman ahora La activación Así es Que hacían como grupo En lugar de irse Nada más a parar Y cantar Lo que tenían Que cantar Se hicieron cargo De la ambientación De lo que se estuviera Celebrando Y eso fue muy importante Para esas Esas etapas A Poncho Peredo A Homero Ramírez Que aunque Homero Ramírez Jamás se dedicó Profesionalmente A la música Un error Graso Pero te digo una cosa Arturo De esa gente A mí directamente Te puedo decir Que de Poncho y Homero Fue donde me nació El gusto por entretener Porque ellos No nada más cantaban O sea Se ponían en una fiesta Y ellos te empezaban A entretener Y tenían una Una mancuerna Bien impresionante O sea una química Muy muy buena Entonces A mí me daba gusto Estar en una En una reunión Con ellos Porque te ibas Y luego tú Por ejemplo Diciendo sonceras Y si me entiendes O sea platicando chistes Se hacía un entretenimiento En realidad Mira que tan entretenedores No van a ser Fíjate nada más La forma que tenían De divertirse Ellos Yo no Teníamos un Vivíamos en ese entonces No sé No sé por qué Porque no estudiábamos Por ahí Por donde tenían la casa Ustedes allá En el tecnológico Vivíamos En los Departamentos Capri Ajá ¿Recuerdas de ellos? Sí Bueno Se ponían tristes Agarraban la guitarra Agarrábamos el bocho Dábamos la vuelta Aquí sí aquí Aquí hay balcón Aquí Órale ahí mero Nos bajábamos Y a tocar Y a la que saliera Y este Tres regalos Y todo eso Oigan muchas gracias Terminábamos montados En el En el balcón ¿Cuál quieres Y cuál te gusta? Oiga ¿Cómo vinieron a dar aquí? No sé Se veía triste El balcón Y quisimos venir A dar una serenata Y ellos Hacían De un evento Como si fuera Una presentación Hacían una presentación Y lo hacían muy bien Y de ahí Te lo juro Eso fue lo que a mí Me motivó Y te lo digo Y se lo he dicho Mero Y se lo he dicho a Poncho A mí en lo particular Me motivó a querer También Hacer algo de entretenimiento Y gracias a Dios Agarramos ese camino Por un tiempo Y la gente Nos favoreció Muy acertado Saludos a Juan y Flores Es de veras Abrumador La forma que tiene Juan y de Apapacharnos Con lo que dice De nosotros Y estar siempre Ahí con nosotros Buenas noches Arturo Tu equipo Esta atmósfera Cargada de truenos Relámpagos Y poca lluvia Acá en Nuevo Laredo Si te digo Está fuerte Pero no se ve el agua En varios lugares Si Juan y Está cayendo muy fuerte Pero siempre Escuchando la noche Es tuya Feliz noche De Bohemia Gracias Juan y claro que sí Y comentarles También tenía aquí Lo que les decía Lo de la tertulia Una tertulia Es una reunión Informal y periódica De gente interesada En un tema O en una rama Concreta Del arte La ciencia O la filosofía Para debatir E informarse O compartir Contrastar ideas Y opiniones Entonces yo creo Que Perfectamente Cabe lo que estamos Haciendo En lo que es Una tertulia Por lo general Esta reunión Se da por la tarde O la noche En un cenáculo Café Cafetería O cervecería Menos frecuente Y por lo general En ámbitos más rurales En una Rebótica O casino Rebótica Es la primera vez Que lo escucho Quien sabe que será Rebótica O casino Yo creo Y ahora Con lo de los robots ¿Verdad? Oye Los robots Y la electrónica Es una rebótica Y sales rebotando Pues perfecto Básicamente Y suelen participar En ellas Personas del ámbito Intelectual Bueno pues El tío Tú vas a representar El ámbito Intelectual En costumbres De origen español Asociada a veces A la costumbre hispánica De la charla Es de sobremesa Y se mantuvo Arraigada Hasta mediados Del siglo XX En las colonias Independizadas Del imperio español A los asistentes Se los llama Contertulios O tertulianos Así es que Hoy nos cambiamos De nombre Hoy somos Contertulios ¿Tertulianos? Contertulianos No Y la bohemia El término Bohemia Aparece por primera vez En el siglo XIX En la obra Del romántico Henry Murger Escenas de la vida Bohemia Que sirvió de base Para el libreto De la ópera La Boheme De Giacomo Puccini El término Alude a la cultura De los gitanos Tradicionalmente Llamados bohemios En Francia Por haber llegado Desde la región De Bohemia En la actual República Checa Se refiere a un modo De vivir De ciertos sectores Socioculturales Con una escala De valores diferentes A la de la sociedad Sedentaria y burguesa En particular Artistas E intelectuales Los lugares De encuentro De la Bohemia Original Solían ser Los cafés Poco de moda Donde se reunían Y se discutían Las tendencias Las ideas La política O cualquier área Del pensamiento Y la cultura Según Murger La Bohemia No es posible Sino en París Aquí ya la hicimos posible Tradicionalmente Se ve al bohemio Como una artista De apariencia Despreocupada Poco cuidada Desordenada En contraposición A la fijación De gran parte De la sociedad Por la ostentación Estética Y material Aspectos estos Que el bohemio Suelen considerar Superfluos Y de menor O de muy poca relevancia Asimismo La ocupación De la bohemia Tiende a encantarse Hacia el mundo De las ideas El conocimiento La creación artística El enriquecimiento Intelectual El interés Por otras realidades O manifestaciones Culturales Este modo de vida Distinto En el tema De varias óperas Del siglo XIX Luis de Gustave Charpentier Carmen De George Bisset Y la ya mencionada De Puccini Este fenómeno Socioliterario Aparece sobre todo En el siglo XIX Y se creó La bohemia literaria Modernista Compuesta por autores Conocidos Valle Inclán Joaquín Dicenta Emilio Carrere En la actualidad En 1940 Surgió la subcultura Hipster Que volvió a renacer En el 2000 Esta cultura Está relacionada Con la bohemia El inconformismo Por las modas actuales Y la música Y cine independiente Fíjate No sabía que estaban Inconformes Con el cine independiente Al contrario Deberían de estar A favor Pues es lo que están buscando Lo diferente Pero bueno Ese es Lo que significa La bohemia Y la tertulia Y como podemos ver Pues sí Estamos ahí En el En el En la mera línea Y así como vamos Les voy a platicar Del tour gastronómico Ya se reportó Patita Gracias Patita Por seguirnos No hay necesidad De hacerte Agua la boca Pero este Ahí va Esta es novedad Para mí Van a decir Qué corriente Pero no sabía La carne añeja ¿Alguien sabe Que se añeja la carne? Y ahí les voy a decir Por qué Quisimos conocer Un poco más Del proceso De añejamiento Y aprendimos Que lo hay En seco Y en húmedo Y que más allá De gustos Los factores Tiempo Temperatura Y humedad Son los que resultan En cortes De carne De res Superiores Al animal Se le divide En grandes cortes Que son refrigerados A temperaturas Cercanas a la congelación Seleccionando para ello Desde luego Piezas de gran calidad Todas carnes Con alto contenido Graso O suficientemente Marmoleado Como se conoce Las enzimas Dentro de la carne Rompen el músculo Y los tejidos Lo que la hace Mucho más suave La maduración En seco Favorece La proliferación De un moho En el exterior De la carne Que ablanda Y potencia El sabor De la carne Formando una costra Tres cosas Fundamentales Pasan Se pierde La humedad De la carne Se suaviza Y cambia Su sabor Hacia uno Más intenso Y refinado El añejamiento Húmedo Mucho más común Y que requiere Menos infraestructura Y por ende Precios más accesibles De res Ocurre cuando la carne Se empaca Al alto vacío Para retener Los jugos naturales La carne Se empaca Al alto vacío Para retener Los jugos naturales Respecto de las Preferencias En realidad Depende de los gustos La maduración En seco Genera un sabor Más marcado Y complejo En la carne Y la maduración En húmedo Genera carnes Muy tiernas Y suaves Hoy Los restaurantes No solo informan Al comensal Sobre la calidad De su carne Sino de su tiempo De maduración Y de la temperatura De su cocción Steak houses En todo el mundo Muestran en sus menús Párrafos enteros Sobre las características De un tibón Por ejemplo Que puede llegar a ser Black Angus Selección premium Originario de Estados Unidos De cuatro meses De maduración En seco De animales alimentados Con maíz Y cocinado A una temperatura De mil grados centígrados Ya son muchas Pidiendo aquí Que te hagan un hot dog México no solo Tiene carnes de res De muy alta calidad Sino muchos restaurantes Que hoy Ofrecen en sus cartas Cortes de carne Añejadas Hasta por meses Anotemos en la lista De pendientes Pues hay que probarla Pues sí No más que ninguno De esos nos dicen Cuánto costó ¿Son caras? Debe de ser Cara Es cara ¿Para más Conseguir dónde la vendan? ¿La carne añejada? Sí Sí es cara Sí es cara Yo conocí a una persona Que se dedicaba a hacer esto Tenía un rancho Única y exclusivamente Para añejar carne Y le hacía muy buen dinero Con eso O sea la vendía Y era caro No te puedo decir No me acuerdo Pero aquí El precio ya es en el restaurante No, no, no El precio es el que la vendía Sí Pero digo Él vende muy buena carne Lo que acabamos de aprender aquí Que es el edificio En el restaurante Está peor Imagínate Está peor La instalación que deben de tener Para lo que escuchamos De que si es en seco o en húmedo Para estar manejando esa cantidad En meses Pero creo que De los grandes cortes de carne Son pocos los restaurantes Deben de ser Generalmente la adquieren de alguien Que se dedica al proceso de añejamiento Directamente Arturo O sea Haz de cuenta que Es una persona Que se dedica a vender Carne Pero aparte tiene Como algo adicional Ese proceso de añejamiento Puede ser Como este señor Que te digo Que su giro principal Precisamente era Vender carne Pero Tenía una sección especial Precisamente De selección Sí, porque dice Yo trato de imaginarme Las instalaciones Porque para empezar Las variedades Es húmedo Y seco El tiempo es diferente En el que van a estar Los cortes La cantidad de cortes Que van a estar ahí Y si los vas a añejar Por dos, tres, cuatro meses Pues imagínate La cantidad Que debes de tener Porque pues No y aparte De manejar las humedades Y no Que no se te vaya a pasar Porque hay una Hay una rayita Muy finita Entre Es una carne Allejada Y se echó a perder O una carne seca Y se echó a perder ¿Y barbacoa? Sí Pero barbacoa algo Algo pesada Ya cuando veas Que hay muy buena barbacoa En las tiendas de conveniencia Ya sabes Que hay alguna falla En algún Mano negra En algún refrigerador Una cosa de esas Muy bien Bueno Pues nos quedan Ahorita les voy a platicar Las inusuales sabores Que les están dando A las cervezas Increíble Como se está Vendiendo esto Y se está poniendo Muy de moda Lo que es La cerveza ¿Perdón? Con sabores Con sabores Y artesanal Que por cierto Saludos a mi balo Que también se Se puso Ahí a ser Cervezas Gracias Vamos al corte Y regresamos Estéreo 91 Una buena costumbre En radio Estéreo 91 X H N O E FM 91.3 Con 50 mil watts De potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulitas Nuevo Laredo Tamaulitas Estéreo 91 Una buena costumbre En radio Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio y Televisión Estéreo 91 Estamos en La noche es tuya No te vayas Cuando recibas un billete Te recomendamos que revistes Sus elementos de seguridad Es muy fácil Su textura es diferente A la de cualquier papel Siéntelos Los billetes tienen relieves En la imagen del personaje El numeral Y la leyenda Banco de México Míralos atrás luz Y verifica la marca de agua Fíjate en el movimiento De los caracoles En el hilo 3D Si tienes duda Acude a cualquier sucursal bancaria Para que te oriente Fíjate bien Es tu dinero Banco de México Estéreo 91 presenta Maravillas de la historia De Tenoch a la fecha Con Enrique Chapa Mejorada En esta edición Nos maravillamos Con la historia Del plan de Ayutla El plan de Ayutla Fue un manifiesto Y programa político mexicano Proclamado por el coronel Florencio Villarreal En marzo de 1854 En la localidad homónima Del estado de Guerrero En la actualidad Denominada Ayutla de los libres Con el objeto De deponer Al general Dictador Antonio López De Santana Así como Proceder a la convocatoria De un congreso Extraordinario Con carácter Constituyente Sus más destacados Redactores Fueron los generales Ignacio Comonfort Y Juan Álvarez Este último Su principal Impulsor En julio del 55 Sus defensores Lograron que la Guarnición Militar De la Ciudad de México Promulgara su contenido Y al mes siguiente Santana Renunció a la presidencia Y marchó al exilio Una junta de representantes Prevista por el plan Y presidida Por Valentín Gómez Farías Eligió presidente A Álvarez Poco después Quien renunció En diciembre De ese año Y resultó sustituido Por Comonfort El congreso Constituyente elegido En 1856 Trajo resultados La constitución federal De 1857 Fruto directo Del plan de Ayutla Me despido Con un pensamiento De Quique Imani No hay religión Más elevada Que la verdad Estas son Las maravillas De la historia Con Enrique Chapa Mejorada Sintonícenos De lunes a viernes A esta misma hora Solo aquí En Estéreo 91 Una buena costumbre En nuestra historia Y Radio Fórmula Nuevo Laredo Sufre usted De estrés Urticaria Ronchas O aburrimiento No se preocupe La noche es tuya Está aquí Río Grande Plaza Hotel Laredo Texas Quédate donde está La diversión Instálate en sus amplias Habitaciones Y disfruta De la mejor vista De los dos Laredos Tan cerca de México Que casi puedes tocarlo Estamos ubicados En el One South Main Avenue De Laredo Texas Reserva al 956-722-2411 Ven al Tower Club Juega Come Bebe Y diviértete Tower Club Come to play Ven a jugar Date Everybody get up Oh, oh, oh Gracias Ya estamos aquí Casi, casi Ambientados Gracias por estar Con nosotros Hoy en el hotel Si nos están Escuchando En esas bocinitas Que están en los pasillos Si gustan Subir Si vienen De alguna otra parte De lo que es El Laredo Avísenles Pónganle la grabadora Mamá Estoy saliendo De la televisión Para que manden saludos Aquí ya le pegaron A un buen premio Así es de que Felicidades Qué bueno que le pegaron Manden saludos A su casa Nos están viendo Por www.arcanaza.com Este Por cierto Georgie ¿Cómo siguió Tu mamá? ¿Tuviste noticias? Ya mucho mejor El día de ayer Me hizo favor Mi hermana De avisarme Ok Que ya estaba Pues Había mejoría Qué bueno Le tuvieron que Poner un poco más De sangre Pero Ya estaba mejorando Bastante Y yo creo Mañana Ya la dan de alto Qué bueno Gracias a Dios Gracias por preguntar Arturo No hombre Sí Yo estoy asombrado Por la edad De tu mamá Sí El accidente Y lo que El poder de De levantarse En serio Fíjate que Ella en lo personal Siempre ha sido Muy muy fuerte En todos los aspectos Qué bueno Y precisamente Mucho de lo que le ha sucedido El que empezó Como a decaer A deprimirse O cosas así Es porque Como ahora Se da cuenta Que hay Ya muchas cosas Que no puede hacer Por ella misma Se deprime Sí Se siente mal Porque ella siempre Acostumbrada a hacer todo Acostumbrada Y siempre nos lo ha dicho Entonces dice No, no Yo me voy sola Y ya le decimos Ya es que ya no puedes Tienes que esperar ¿Verdad? Claro Que alguien te acompañe Ella dice Pues como que no puedo ¿Verdad? Ahí están las consecuencias Pero Pero afortunadamente Este Parece que va mejorando Qué bueno Es un ejemplo De lo que es El 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 haber vivido Una vida muy saludable Muy sana Y el hacer las cosas Por Por uno mismo De veras Sí Ahí está el ejemplo Así es Qué bueno que va bien Y me acordé por eso Para mandar saludos Allá a México A la gente que te está viendo La gente que espera La caja de música Pues hoy es Hoy casi casi el viernes Dedicado a la caja de música Ahora sí cantada Durante la semana Tenemos la caja de música Platicada Pero hoy Estamos con la cajita ya Como debe de ser Bien bien cantada Ahorita Pepe prepara algo Georgie ya traes Ya traes algo Pues no Pero igual aquí Igual Ahorita viene la caja Como toda buena bohemia Debe ser Al aire Como quiera Les pusimos acá El banquillo De los acusados Y ahorita nos lo aventamos Mientras les voy a platicar Varias cositas Acá antes de De irnos con Arturo Ahí estás Arturo ¿Verdad? Sí, aquí estamos Jojojo La voz carronosa Más allá Sí, aquí estamos Muy bien Déjame nomás Para Completarles un poquito Lo que Lo que tenemos En el guión Arturo viene ahorita Con lo que es Los datos curiosos Esto te va a gustar Arturo Tú que Este Con esa generación Descarriada Que tienen ustedes Esto te va a encantar Pero no, ¿verdad? ¿A ti no te gusta mucho la cerveza? No, yo no De buenas Es el momento De las cervezas artesanales Más cerveceros Más cervecerías Nuevos Y más interesantes Lúpulos Y una competencia feroz Algunas propuestas Para innovar Y destacar Han optado Por utilizar ingredientes Fuera de lo común A la hora de hacer cerveza Y gustan O sea Es también Una muy buena diferencia Porque muchas veces Usas cosas así Que están nada más así Pero estas Aparte de que están curiosas Gustan Nuevos aromas Sabores inusuales Cervezas hechas a la medida De los grandes restaurantes Del mundo No solo el vino De la casa Es un ingrediente Que el comensal agradece Ahora la cerveza De la casa Añade un atractivo En el constante camino De ir más allá Se están eligiendo Ingredientes realmente Inusuales Para elaborar cerveza A ver qué A ver qué les parece esto Imagínate que llegas A un restaurancito Allí donde hay mariscos Y pides una cerveza De algas marinas ¡Yuu! ¡Yuu! Que el Es una cerveza Que se distingue Por contener Algas marinas En su receta A esta inusual bebida Le fermentan Junto con un azúcar De algas Lo que le otorga Un sabor único Entre dulce Y chocolate Con notas tostadas Y una ligera salinidad Sin embargo Usar algas En la elaboración De cerveza Es más viejo De lo que Más viejo Y común De lo que uno pensaría Es una receta Tradicional escocesa Con muchos Muchos años De vida O sea No es ninguna Novedad Nomás la volvemos A encontrar De levaduras Prehistóricas Bondusters Es un Paleo Amber Ale Paleo Amber Ale Ah La famosa dieta Del paleontólico Amber Ale Es el resultado De la unión De un paleontólogo Amateur Amante de la cerveza Quien junto Con un biólogo Descubrieron Que en los huesos Fosilizados De una ballena Con 35 millones De años Una levadura Y por qué no La utilizaron Para hacer una cerveza No Ahí sí La verdad Yo sí les quedaría mal La levadura Generó Una fermentación Fuera de lo común Que se iniciaba Y detenía Sin aparente razón Algo que los productores De cerveza No habían visto antes Y el resultado Es una cerveza De buena calidad Y sabor agradable Otro caso parecido Fue el de Cal Poly Quien hizo una cerveza Con una levadura De 45 millones De años Que obtuvo Del estómago De una mosca Atrapada En un pedazo Amber Y así comen Su cervecería Fossil Fuels Brewing Company En Colorado Estados Unidos De la panza De una mosca Como Como para cuantas Cervezas te gustan Lo que te iba a ayudar A preguntar Porque no sé No sé si venga ahí La información En esa Pazula Pero Estás pensando Bueno Incluso una cervecería Que había Que tenía muchas De las moscas Imagínate Se encontró Una Y yo creo Que era suficiente No sé A lo mejor Era nomás El decir Que eso era Porque es De la panza No toda la mosca Órale La panza De una mosca Que venía En un ámbar Un menudo Un menudo de mosca Digo Así ha de haber estado